qué tal amigos de sticker aficionados cómo se encuentran el día de hoy en este episodio haremos una aplicación de calcomanías y las haremos con vinil y en este vídeo les vamos a decir exactamente qué tipo de materiales equipo ocuparás para este tipo de negocio por si deseas comenzar uno así es que bueno comencemos y bueno vamos a averiguar si nos va a alcanzar porque esto es todo el material que tendremos así es que vamos a ver el equipo materiales y programas que utilizaremos empecemos con nuestra cortadora de vinil tenemos la graf tec 6060 y el tipo de programa que utilizamos para vectorizar nuestras imágenes tenemos el corel draw el x6 y es la versión completa este es una versión muy antigua pero aún así nos sirve el tipo de programa el cual incluye nuestra plotter y es totalmente gratis es el cutting master 3 o cm3 el tipo de vinil que utilizaremos el día de hoy es el oracle 651 dura de aproximadamente 5 a 6 años tipo de transfer que utilizaremos es el arte clear choice at 75.1 recuerden que podrán conseguir sus materiales y todo lo que mostramos aquí están los enlaces en la descripción del vídeo también en el primer comentario muchísimas gracias por su apoyo a continuación vamos a alinear nuestro vinil y esto es muy fácil en realidad lo único que tenemos que hacer es basarnos en las líneas o alineaciones que nuestra máquina tiene a los costados ahora vamos a un vinil bastante grande es de 50 yardas entonces es muy fácil alinear los más grandes colocaremos nuestro vinil en la parte que sostiene al rollo tiramos hacia enfrente una buena cantidad y nos aseguremos precisamente en estas líneas se deben mirar en la parte de arriba al igual que en la parte de abajo se debe mirar más o menos alineado y eso te va a indicar si está bien alineado no ahora debemos poner atención cuánto se mueve nuestro vinil una vez que lo enviamos hacia atrás exactamente la forma que se mueva hacia atrás es como saldrá hacia enfrente una vez que empieza a cortarlo y eso te indica si está alineado o no y es precisamente por este motivo que alineamos nuestro vinil puede notar que se mira ya está alineado bastante bien y pues así con toda confianza ya le da a uno a cualquier tamaño de calcomanía por eso es muy importante que te asegures de alinear tu vinil ahora vamos a esperar a que termine y después a seguir con lo que con el siguiente parte bueno nuestra máquina ha terminado ahora es momento de cortar nuestro vinil la ventaja de aplicar nuestras cajas de depilación es que facilita ver dónde debes de hacer el corte exactamente así de fácil ahora sigue el color azul y bueno ahorita regresamos este es el vehículo con el cual trabajaremos el día de hoy a propósito amigos apreciaremos muchísimo si nos das un like ya que youtube va a recomendar este vídeo a muchas más personas también suscríbete si aún no lo has hecho y también no te olvides de activar la campanita para que te notifique la próxima que subamos otro vídeo sigamos con este vídeo es momento de comenzar a depilar y tiene unas pequeñas secciones demasiada pequeña en la cual no pienso ahorrar o guardar porque es más pérdida de tiempo y espacio sobre todo no quiero ir acumulando más material innecesariamente para facilitar la depilación cuando no tienes ayuda precisamente lo que ustedes van ahorita a notar es que lo voy a hacer en secciones aquí es donde juega un papel muy importante las cajas de depilado lo cual básicamente vas a seleccionar cierta sección del vinilo del diseño y lo vas a separar de lo demás se podría decir y así facilita el proceso de depilado la siguiente sección ya son letras y ustedes pueden observar que ahora los números están en la posición opuesta de cómo estaban porque los números a veces son más fáciles de depilar que lo que las letras normalmente se hace en la forma opuesta pero fue que voltee y para que capturemos bien aquí en el vídeo y así de fácil hicimos una sección claro ahorita nacho me está asistiendo me está ayudando y es más fácil pero si no tiene una ayuda con estas cajas de depilado es más fácil ahora lo que vamos a hacer a continuación es aplicar nuestro transfer el art safe clear choice at 75.1 lo que estamos haciendo es asegurando la calcomanía sobre la mesa utilizando trozos de cinta de papel para que el momento de aplicar nuestro transfer no se levante como yo estoy yo sé que es más fácil cuando tienes ayuda pero siempre hay herramientas que puedes conseguir para facilitar la aplicación si tienes un proyecto mediano puedes utilizar los rodillos de aplicación de transfer los cuales hemos hablado bastante en otros vídeos también te sirve si tienes una cambio 4 puedes utilizarlos para colocar su vinil para proyectos grandes o largos es muy bueno utilizar estos rodillos ya que es más fácil quiero mencionarles algo aquí si ustedes pueden notar tenemos un triángulo el cual es exactamente el centro de la calcomanía obviamente lo vamos a remover o retirar al momento de aplicarlo en nuestro en la superficie ya que no es parte del diseño pero solamente les quería mencionar que ese es exactamente el centro bueno amigos ya vamos a comenzar a limpiar nuestra superficie ya que estamos listos para aplicar nuestras calcomanías y aquí puedo observar que tiene bastante suciedad vamos a limpiarlo con nuestra solución rapid tag aunque también puedes limpiarla con agua y déjenme les digo que lo que son las líneas en realidad podríamos haberlas fácilmente aplicado sin el transfer pero debido a que nos sentimos más cómodos y aparte de que tal vez las apliquemos con rapid tag lo sabemos bien pero por eso fue de los motivos que utilizamos nuestro transfer para las cintas pero estamos conscientes que incluso se podrían aplicar sin el transfer bueno ya estamos tomando las medidas para más o menos asegurarnos de tratar de alinear lo más posible y luis está utilizando las marcas de registros de este lado tenemos la misma debe estar la misma altura y ya ahí parece que es la mejor posición de nuestra calcomanía también les recomiendo mucho que consiguen sus herramientas desde rapid tag los ivanes el cutting knife todas las herramientas que miren vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo ya estamos listos ahora van a empezar del centro hacia abajo por este motivo quieres utilizar el cutting knife para evitar los residuos ahora para evitar las burbujas van a ver como luis va a hacer la aplicación como a pesar de que se va a hacer en seco aún así nosotros utilizamos a veces el rapid tag para evitar burbujas pero en esta forma que lo va a aplicar va a funcionar mejor en realidad yo creo que la forma en la dirección que lo apliques no hace tanto la diferencia pero más bien el movimiento que es más se puede decir más rápido que usualmente lo hacíamos y ahorita y bueno al final del vídeo les voy a mostrar cómo queda ya mejor cómo se mira mucho mejor ya la instalación y bueno el clima está perfecto ahorita se presta muy bien está no está muy soleado está perfecto y ahora para hacer la siguiente parte claro van a reposicionar los imanes aquí ya esto es más fácil a esto me refiero que cuando apliques tu vinil asegúrate de aplicarlo un poquito más rápido no muy lento una vez que comienzas trata de terminar de lado a lado esos pequeños cuadros que ustedes observan los cuadros se utilizaron para como referencia para alinear el diseño son los que se utilizan para aplicar la siguiente capa de vinil es increíble lo que puedes tú hacer con solamente una cortadora de vinil miren ustedes como si acaso hay una burbuja máximo pero muy pequeña si esa es parte de la superficie pero déjenme acerco espero que la cámara capture para que miren que no mentimos que cuando aplicas el vinil de esta forma tienes mejores resultados el siguiente paso es exponer nuestras marcas de registro y así ni más ni menos solamente es cortar parte de nuestro papel que sostiene nuestro vinilo como tipo papel que tiene una cubierta de sed algo así previene que se pegue nuestro vinil completamente y va a ser lo mismo con el otro lado van a ser un lado primero y después el otro tratar de hacerlo lo más cercano al 100% posible ok ya está posicionado todo y debido a lo que es la tolerancia o lo que tiene que quedar nuestra segunda capa de vinil vamos a hacerlo de esta forma van a aplicar esta parte primero y después haremos la otra y si es necesario para que quede 100% esta M ya que no tiene que no tiene que haber ningún tipo de espacio entre sí tiene que caber exactamente por eso que lo van a tal vez hacer con rapid tag pero bueno ya miraremos ahorita van a hacer esta sección vamos a salvar para que la gente que nos mira no se agüiten como decimos si esto lo van a ahorrar si tal vez podríamos haber ahorrado el vinil de esta sección pero bueno ya hemos mencionado en muchos videos ya no quiero mencionar lo mismo ya que siempre va a haber diferentes puntos de vista pero bueno y esa parte a veces yo la utilizo ya sea para cuando estamos depilando el vinil especialmente el HTV o el para el vinil textil utilizo esa parte y ahí voy aplicando los extras pero también podemos utilizar es un buen tamaño podemos usarla para una calcomanía como les mencionaba van a aplicar esta sección lo van a cubrir con rapid tag en realidad si ustedes pueden notar el hecho de que utilizamos las marcas de registro si funcionaron pero pensamos que es mejor hacerlo de esta forma y ya que este tiene que encajar completamente al 100% Luis ya está retirando el transfer y ustedes pueden observar que fue casi enseguida hay en unas áreas donde quedó un poco tal vez de rapid tag pero Luis está simplemente sacándolo con el squeegee y así queda perfecto y aquí exactamente hicieron lo mismo ya tomaron las medidas quedó bien centrado ahora van a repetir exactamente el mismo paso excepto que aquí esto debería ser más fácil debido a que es solamente un color entonces vamos a seguir con lo mismo vamos a hacer aplicación en seco y todo va marchando de maravilla esperemos que así se mantenga los que ya llevan tiempo haciendo esto ya saben que siempre se enfrenta uno con retos así es que ya estamos listos para lo que salga y pues ahí va quedando muy bien ahora sigue la parte de arriba y exactamente como se hizo anteriormente esta parte después también ya voy a retirar nuestras marcas de registro ya nos ocuparemos pero bueno vamos a seguir con esta sección de momento hasta la fecha no hemos utilizado ni un solo trozo de cinta de pintores o como se conozca el azul no se ha utilizado nada entonces eso significa que estamos ahorrando también material la pintura está un poco dañada pero la verdad no hay hasta la fecha no se ha complicado absolutamente nada una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen es sobre los precios y uno de los consejos es que hagas búsqueda local sobre cuánto las compañías en tu área cobran eso nosotros hemos hecho tenemos un vídeo disponible para los miembros VIP en donde nosotros hacemos exactamente eso ahora también tenemos una herramienta la cual usamos para dar presupuestos de proyectos y si te gustaría utilizarla solo ve al botón de unirse o join ahí tenemos varias membresías solo asegúrate de leer cada uno de los beneficios que cada membresía adquiere una vez que hayas adquirido tu membresía tendrás acceso a varios vídeos en donde te enseñamos cómo utilizar la calculadora y también estamos trabajando en una actualización para esa herramienta en la cual tú podrás alterar tus precios así es que quédate al pendiente muchísimas gracias bueno amigos hemos llegado al final vamos alrededor para mostrarles cómo quedó esta instalación amigos muchísimas gracias por todo su apoyo recuerden que si quisieran apoyarnos consiguiendo todos los materiales equipo que tenemos en los enlaces en la descripción del vídeo o también en el primer comentario muchísimas gracias por todo el apoyo y nos miramos para la próxima hasta luego